La historia de la pata utau La pata utau Podían expresar toda la historia Desde que llega el rey Hasta los días que se estaban pidiendo Entonces la historia de la historia Ahora se trata de dos pases La pata utau siempre Toman y van a ver un baile Y van a empezar a caer Y empiezan a golpear Y empiezan a golpear Y empiezan a golpear Y empiezan a golpear Para que se entienda Si ellos hacían como una canoa Supongamos que esto es una canoa Ellos comenzaban a contar la historia Exactamente como yo me voy a empezar a contar Mañana cuando acabo el día completo Desde la llegada del Primer hombre Un rey que se llama Que viene con Bacá y su mujer Con Abaray y su hermana Y va a punto de parir Entonces el pata utau La pata utau Aprender la historia Decía algo así más o menos Así como la pata utau 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 Donde a través de ese diote Dice que entran los primeros navegantes Y que comienza con Jotu Amatua Y con Bacá y con su mujer Eso hace De que estas niñas Volvían Que la pata utau